En una época en la que el boxeo se ha convertido en un show mediático, ya no es extraño escuchar noticias como las que llegan desde Argentina, donde se ha hecho oficial el regreso del ex dos veces campeón mundial Marcos El Chino Maidana, quien volverá a ponerse los guantes para enfrentar en una pelea de exhibición al reconocido youtuber uruguayo Yao Cabrera. El duelo será el estelar de una cartelera que se llevará a cabo el sábado 26 de marzo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Ambos personajes oficializaron la información de su combate por medio de un video en sus respectivas redes sociales y señalaron que el dinero que se recaude como producto del evento será donado a una institución benéfica. La rivalidad entre Maidana y Cabrera comenzó en junio del año pasado, luego que el famoso youtuber retara en sus redes sociales al ex peleador argentino. Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo, me voy de Argentina para siempre. Y Chino Maidana, ¿te la bancás o no? Escribió Cabrera en su cuenta de Instagram. La respuesta de Maidana no tardó en llegar. Yo no peleo con Amateurs, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país, dijo el argentino en un video. Así comenzó la historia y tras varios meses de espera, el duelo ya es oficial. Marcos Maidana logró en el pugilismo rentado un récord de 35 victorias con 5 derrotas y 31 caos. La última vez que subió al ring fue hace siete años, en septiembre del 2014, cuando se enfrentó por segunda ocasión a Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas. Desde entonces ha enfocado su vida en su promotora, Chino Maidana Promotions, en Argentina. Por su lado, Jao Cabrera no tiene ningún mérito boxístico, pues este duelo contra Maidana sería su debut en el pugilismo. Sin embargo, su nombre vende mucho en redes sociales, pues suma más de 11 millones de seguidores en Instagram y más de 9 millones de suscriptores en su canal de YouTube, números que lo convierten en una buena opción de mercadeo para un boxeo que es cada vez más un show mediático.